hola que tal bienvenidos a un segmento diferente porque normalmente estoy solo normalmente estoy de pie normalmente si estoy sentado para un vídeo de youtube pero para este segmento tengo aquí a mi izquierda a jorge que de hecho jorge es mucho más alto que yo entonces tengo que sentarme en una silla que esté más o menos a la altura para quienes bueno para meterlos un poquito en contexto jorge tiene un vehículo al cual vamos a hablar lo vamos a entrevistar a ver qué tanto sabe de su vehículo yo estuve leyendo un poquito al respecto porque bueno los los toyota no son como que mi gran amor lo que más me gusta a mí es nissan como aquí alma la mayoría le gustan honda pero todo mundo aquí es hondero y por cierto que por cierto jorge estudió conmigo en secundaria así que ella es un viejo conocido y es primera vez que está aquí en el programa pero como tiene un vehículo que vale la pena que hay muy pocos y de hecho tiene un swap de motor yo ya les he dicho que cosa es un swap de motor un swap de motor es cuando le cambian el motor original a un vehículo en particular y le montan otro para mejorarlo en muchos aspectos principalmente en desempeño que onda jorge cómo estamos cómo ha estado mucho gusto en tenerte aquí en el programa por primera vez estás acá pero acá nos vas a contar un poquito acerca de tu carro tenés un toyota mr2 año 1993 porque toyota porque te decidiste por eso bueno la verdad bueno el toyota mr2 siempre ha sido mi sueño siempre quise tener uno bueno el segundo en realidad que tengo el segundo toyota mr2 el primero lo tuve alrededor de los 15 años pero pues ustedes saben que a esa edad casi no se puede disfrutar un vehículo entonces lastimosamente pues se tuvieron que deshacer de él pero como bien dijo oscar es bastante escaso en el país y logré pues conseguir uno y este es mi amor y aquí me quedo con él bueno pues ya escucharon es un hombre leal así como también en el pasado hace muchísimo tiempo entrevistamos a carlos gasol otro amante de los carros que por cierto está ahí atrás está de cámara y carlos tenía porque ya se deshizo de desafortunadamente a la fecha y llora el hombre está se le sale una lágrima cuando es cuando se acuerda porque yo creo que ahí tengo las imágenes de archivo de una 86 pero que no era lo convirtió a la 86 inclusive montándole ese legendario motor el 4 ag así es que se llama el motor si no si no me equivoco ok ese ese motor que que daba batalla incluso en los cuartos de mía más que todos los circuitos cerrados porque dejémonos de cuentos jorge hay carros que no son para correr línea recta aquí todo para correr línea recta hasta mi abuelita corre en línea recta pero un vehículo así es un vehículo que tiene el balance como el tuyo que es un mr2 es un vehículo más para disfrutarlo en un circuito principalmente porque la suspensión de ese vehículo fue diseñada por un sujeto que trabajó en lotus entonces imagínate cuántas cosas ahora tu carro tiene un swap que motor le colocaste ahora bueno este carro tiene un toyota un motor toyota un 3s un 3s beans es un poco escaso este tipo de motor es siempre de la familia de los motores 3s sin embargo pues tiene un poco más de caballos y a diferencia pues que trae un motor emblemático que sacó toyota para ciertos tipos de vehículos como es el mr2 de esta época del 93 aunque lo cual está genial porque de hecho yo estaba viendo hace poco un vídeo con carlos de un de un beans de una toyota 22r creo que era de la que son de una cabina con un motorcito beans y realmente son monstruosos o sea son son motorcitos que lo agarran los fogeas y aguanta el fuego ahora la pregunta que muchos se hacen cuánto ha gastado más o menos en hacerle este porque vos trajiste el motor y toda la vaina la mecánica y todo lo que involucra el swap bueno sacando un poco de cuentas tras de cámara creo que llevamos aproximadamente bueno según mis cálculos llevo un poco más ya metiendo el precio del vehículo arriba de los 7 mil dólares en la inversión pues más el swap solo el motor costó ya instalado 3000 dólares con la instalación todo el cableado para que funcione y eso es más o menos lo que yo hasta el momento eso es lo que hace que tu novia me imagino que va a ver el vídeo y va a decir cuánto ha gastado en el en el carro pero es que es una pasión las personas que tenemos la que tienen la capacidad y les gusta esta vaina creo que ni cuenta te has dado que pues déjame decirte algo porque seguramente va a ver el vídeo no es mi novia pues ya estoy casado no es este muchacho me llena de orgullo pero es tu novia pues siempre va a ser tu novia siempre no va a dejar de ser tu novia tiene que ser que se dieron cuenta como se puso el grillete al solito si no después después me va mal ahí en la casa incluso fue el carro que utilizamos para nuestra voz saben cómo se llama eso se llama estrategia eso se le llama estrategia o sea convirtió el vehículo en un símbolo de algo para recordar con su esposa y de tal manera que no le fuera tan fácil así decirle deshacerse del carro el resultado fue como esperaba pero el método fue de lo más estúpido eso está genial ahora mira acá bueno nunca te han gustado los hondas me imagino yo tal vez sí bueno los carros son carros y hay vehículos que obviamente uno los aprecia no es que los detestemos no es de que porque me gusta nissan no me gusta toyota ni me gusta honda siempre siempre apreciamos algo no has tenido ningún ninguna experiencia con honda si he tenido honda civic honda accord pues pero no soy como muy amante de los honda porque en realidad pues a mí me gusta andar algo que podría decirse que casi nadie ande sin embargo pues hay un montón infinidad de honda así de honda accord no estoy de menospreciando por la marca ni los modelos pero cada auto tiene lo suyo pero mi amor es por los toyota soy un toyota lover genial ahora más o menos aparte de haberle hecho el swap al motor y todo al vehículo y todo ha gastado en algunas modificaciones extras para el motor pues en modificaciones extras si tengo aparte de haber solicitado el motor se pidió todo lo que es la tubería el carro tiene headers tiene tuberías de 4,5 pulgadas junto con bueno toda la tubería en completa si mire mire que anda este incluso wraps en los headers lo cual es genial eso es para reducir un poco el calor es una técnica que se utiliza y el motor en cuestión más o menos cuánto anda haciendo en caballaje en caballaje va en dependencia fíjate según lo que la ficha técnica puede andar arriba de los 175 caballos hay algunos que sacan 200 caballos completos pero eso sería poderlo montar al dyno y poderlo probar en realidad a ver qué tal anda esa es una de las ventajas de los swap si nos ponemos ahí bueno nos pusimos a investigar un poquito al respecto de este vehículo en particular que hay algo que llama mucho la atención y es el peso este vehículo en particular pesa alrededor de 950 kilogramos son 2000 y algo de libras hay una cosa en los vehículos que se llama relación peso potencia ahora cuando vos le cambiás y le colocas un motor con una mayor capacidad de arrastre aún a una carrocería que pesa muchísimo entonces ahí inclinas la balanza de la relación peso potencia a la par del motor en cuestión de potencia entonces es un poquito más económico vos lo sentís un poco más rápido pues en comparación con el otro motor 3s si se sienta la diferencia es más rápido incluso el arranque el desplazamiento todo es más rápido y con respecto al consumo pues podría decirte que casi se mantiene el rango similar a lo que hacía el motor anterior que más o menos anda entre los 35 30 kilómetros por galón depende pues el peso del acelerador bueno ahora para modificaciones a futuro que más le vas a hacer al MR2 bueno ahorita me quiero enfocar más que todo en la parte estética del interior porque ustedes saben pues un carro ya bastante mayor son 27 años y como cada como cada perdón como un carro de la época tiene pues sus detalles en el interior la cuestión del tapizado el tablero arreglar el sistema eléctrico y esa es parte de lo que vamos a realizar pronto pues cuando vengan las piezas para cambiar lo que es todo el sistema eléctrico que trabaja al 100% como el mismo día que salió de la fábrica y andarlo pues lo más original posible la excepción del swap pero que de igual manera es original propio de un MR2 que es poco escaso sólo se encuentra en japón este tipo de motores ahora dato muy curioso de este vehículo que tal vez no lo mencionamos pero es algo que ustedes deben de conocer el motor posterior o sea el motor lo trae atrás y le dicen a correcto motor central porque el motor está un poco recorrido más hacia el centro y está sobre el eje del vehículo en cuestión y eso en que que en que influye mucho en la estabilidad alguna vez lo has corrido así como en circuito un poquito te has puesto a hacer tus maniobras con él si te puedo decir que si te genera bastante estabilidad y agarre lo que es el piso puedes tomar más que todo las curvas o las rotondas aún con un poco más de velocidad de lo normal que puedes tomar con otro carro pues siempre siendo un poco prudente pero si lo utilizas para circuito para correr no vas a tener ningún problema sin embargo como el peso está en la parte posterior hay que tener un poco de cuidado al momento de hacer los giros bruscos porque puedes tener un coleado de la parte trasera y si no sos muy ágil al volante pues puedes tener algún accidente lo bueno es que vos lo utilizas como vehículo de diario si es un vehículo que utilizo diario para ir de mi casa al trabajo y los fines de semana para utilizarlo descapotable pues porque él es el modelo tito que tiene tiene dos se puede desmontar la parte superior de él saben como eso como también el gladiador o los chips tienen esa vaina que se les quita el techo o un pedazo del techo en cuestión o el 300 zx también trae esa vaina o el o el o el mismo toyota supra hay una versión que se llama targa top que vuelve puedes quitar una porción del techo y bueno la poder guardar ahí mismo en la parte de atrás creo yo del de los asientos o si ustedes son honderos ok el honda civic del sol que le puedes retirar el parte del techo pero ese tiene un sistema que un bracito que jala la vaina y te y esconde todo son son una cosa totalmente distinta no ha hecho modificaciones en suspensión en freno no fíjate esa parte vamos a dejarlo un poco de último si como todo carro pues como les decía todo carro para su época tiene sus detalles pues en lo que es la suspensión si eso es un proyecto que se viene más que todo el tren trasero cambiar lo que son los amortiguadores y mejorar para que tenga un mejor desempeño por el momento de la carretera y para poderlo usar ahí en algún circuito que se pueda venir claro porque ya carlos nos ha mostrado cómo se utiliza el cazado era un cazador de hondas en su tiempo con su corolita y es un vehículo icónico al igual que también lo es el mr2 ustedes pueden mirar una serie que les recomiendo que es initial de inicial de que es una un anime japonés basado más o menos en cosas realistas muy bueno donde te lanzan muchos datos técnicos de diferentes vehículos de la época desde este mr2 el ae86 los toyota supra te dicen las desventajas a los que son nissan nissan cero entre el r33 y el r34 el gtr que por qué sacaron el r34 porque el r33 tenía mucha falla y el mr2 en el futuro se cree o se sospecha que aunque cuando hay mi que toyota que creas es sacrilegio que toyota va a relanzarlo o sea venía haciendo tu ahorro por si acaso si esperemos que así como lo hizo con el icónico el toyota supra podamos ver una nueva que se reviva pues el toyota mr2 porque la verdad la línea es bastante bonita como mencionaba pues es un carro del 93 pero si uno lo ve en la calle parqueado no te no te imaginas porque ese es un carro tan viejo en realidad que tiene tantos años pero si tiene sus cositas ahí todas modernas e incluso tiene bastantes cosas modernas que incluso carros del año 2008 o incluso del año pues no disponen todavía o no se les no se les pone ya no lo hacen como antes virtualmente así ya no se hacen como antes la verdad los carros en lo personal pues los carros viejos los carros de los 90 son son los mejores y si tienen que ver la serie pues inicial d si no les gusta lo que es la parte del automovilismo se van a encontrar ahí pueden ustedes decidir o escoger si es toyota si es nissan lo que les gusta y que les llama la atención de cada uno y van a ver que son carros que pueden encontrar en las calles de managua pues a excepción del supra porque es bastante bastante escaso solo disponemos de uno en el país hay uno hay un mk4 y hay como 25 mk3 que andan por ahí con diferentes motores y es que las cosas de los 90 son 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 bien atractiva pero si no miren lo ha sido un miren a nosotros o sea nosotros somos de los 90 solo que este no está disponible este brother este ahora ya está casado yo a la orden yo soy del pueblo todavía pero los vehículos de los 90 de hecho el mini san 240 favorito es el s13 del 92 o sea tiene mi edad es el modelo más intermedio que hasta viene con ventanas automáticas y toda la vaina que sería genial en un futuro mostrarles eso y hubiera sido genial haberles mostrado este proyecto pero bueno cuando le vayas a hacer algún cambio alguna cosa nos avisa y hacemos una actualización claro que si no hay ningún problema buscar podemos hacer cuando se venga la parte del interior la podemos grabar bien y podemos mostrarles ahí cómo va el cambio del día a día del vehículo porque todo con amor y dedicación pero con tiempo porque son cosas que no se encuentran en el país tienes que mandarlas a pedir por el por el vehículo que es bastante escaso y que casi nadie lo conoce pues que queremos darlo a conocer y esperamos que así sea con el vídeo aquí aquí tenemos una muestra de que el casarse no significa el dejar a un lado de tus proyectos de vehículos ya el hombre es casado convirtió el carro en su carro de boda eso yo loco es brother eso es muy inteligente lo que dice que pero es que carlos hasta se está riendo porque sabe que algo inteligente hasta hasta lo hasta lo está considerando o sea yo voy a agarrar mi ft 86 y ahí la voy a subir el carro de te le voy a poner las latas y toda la vaina pero pero bueno eso es lo genial el poder gozar también lo que a vos te gusta con la persona con la que estás y lo mejor de todo es que tenemos un vehículo que es poco común que único que no no va a haber otro a la vuelta de la esquina muy bien hemos llegado al final de este episodio yo espero de que lo hayan disfrutado de que la información vertida en las imágenes y en este programa en particular sea de utilidad para ustedes como siempre les recuerdo de que pueden estar en contacto con nosotros por medio de las redes sociales a través de instagram a través de facebook a través de twitter hoy incluso a través de nuestro número de whatsapp el cual están apareciendo en pantalla todo el tiempo durante todo el programa y ya saben síganos suscríbanse a nuestro canal de youtube denle like compartan comenten es muy importante que hagan eso en los vídeos porque de esa manera llegamos y alcanzamos a más personas estamos por llegar a los 2000 suscriptores en youtube lo cual es genial porque en facebook son un poco más de 3000 lo cual es genial también así que sigan suscribiéndose sigan dándole like sigan en contacto con nosotros así que hasta la próxima